Recién llegada de Buenos Aires con muchísimas novedades para aplicarlas en su consultorio de Verte Bien y que ahora la compartimos con la teleaudiencia. La verdad que excelente, muy contenta porque como siempre tratando de actualizarnos, de traer novedades y contenta también de ver que lo último que existe en el mundo sigue existiendo en corrientes y sigue existiendo en resistencia también. Y bueno, también hizo un poco de trabajo de fotógrafa y de camarógrafa, doctora Narváez. Estuvimos tomando algunas imágenes y algunas fotografías también porque la verdad que estuvo muy interesante, muy rico el evento. La primera charla fue una presentación de un grupo de médicos que han hecho un trabajo sobre cadáveres. Esto es para estudiar la anatomía, nosotros hacemos toxina botulínica, hacemos ácido hialurónico para rejuvenecer un rostro. Sabemos que relaja la musculatura, sabemos qué vasos no tenemos que tocar, qué nervios no hay que tocar. Sabemos dónde rellenar y tratar de reposicionar ese tejido, pero está muy bueno también verlo en vivo, ir levantando. O sea, el paciente hace la mímica y nosotros sabemos y nos imaginamos porque estudiamos en algún libro, porque recordamos de algún primer año de anatomía haber visto algún cadáver. Pero acá disecando el cadáver, levantando la piel, levantando la aponeurosis, los músculos, el celular subcutáneo, viendo los vasos importantes que no hay que tocar. La verdad que perfeccionando técnicas, eso finito que hace a que la técnica sea más precisa y más efectiva también para el paciente. ¿Temas que se tocaron en esa jornada? Distintos temas, se habló mucho del Skin Booster, que es un ácido hialurónico, que lo vamos a contar en un siguiente programa. Este rejuvenecimiento, este estiramiento sin cirugía, esta tendencia al rejuvenecimiento natural. Mucho se trató, valle lagrimal, el valle lagrimal es ese canal de la ojera que se va pronunciando. También lo vamos a mostrar. Algunos peeling nuevos que también los vamos a ir presentando en los distintos programas. Pero la verdad que muchísimas novedades y después el enriquecimiento de estas técnicas, de esta tendencia mundial que va creciendo a hacer tratamientos estéticos no quirúrgicos. Este rejuvenecimiento llamado soft leaf, en donde combinamos toxina botulínica con hialurónico y realmente se logran resultados fantásticos, no solo para rejuvenecer a los pacientes, sino también buscando el embellecimiento, que es algo que está muy bueno. Gracias.